Y acá en esta escuina también lo flaté pre, creo que es un mix Y voy a revisar también por valor Mi pot, yo creo que está ok Y en el 88 si me lo admites, estaría de la p*** la verdad ¿Llóo o no llóoo? Tengo mis dudas, que eres el 10 Está bottom no mi shop? Bottom, bottom, bottom shop, ¿quién eres? Bottom, bottom, bottom en este run out Ah, voy a hacer un check back muy tight amigos Muy, muy tight, me siento una roca pero Mi p*** instinto me lo dijo El ultra instinto Cuidadito, cuidadito con Fernando, eh, cuidadito No, 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 no